hola qué tal amigos pues me encuentro hoy desde la plaza de toros de las ventas de madrid de españa en un día que va a haber una corrida fenomenal espectacular está estoy lleno de gente pueden ver acá la entrada muchísima gente haciendo fila para entrar y será una corrida espectacular y vean esta belleza de arquitectura que tenemos de fondo en esta hermosa plaza vamos a disfrutar un poco más todo su exterior y vamos a traer otra sorpresa más este día que esté pendientes y nos vemos en el siguiente punto de esta gran plaza de las ventas de madrid de españa abrazos y bendiciones hasta donde estén